Muy buena gente, vamos a analizar las cartas de la expansión. Ya ha salido toda la expansión, las 135 cartas. Para empezar, va a ser el 30 de marzo la salida de la expansión, pero el día 25 sí está la parche. En ese parche está Classic, está el set esencial, están los cambios a Chaman, están cambios a Battlegrounds, los desnerfeos. Los nerfean al veneno nitroso, en el veneno nitroso de Pícaro va a ser la única carta nerfeada y va a subir a dos cristales de maná. Y ya está, ya han salido todas las cartas reveladas y vamos a analizarlas ahora. Vamos a ver un repaso a toda la clase para ver hacia dónde lo quieren orientar todas las clases y todas las sinergias en conjunto. Cazador de demonios, le meten sobre todo tema de sinergia de últimos alientos, es lo que más se centra, el tema de los Javaspines y tal. Y luego ya, pues cartica un poquito de cosas de proscrito y los sigilos, básicamente. En cuanto a los últimos alientos, tenemos este arma, uno de maná, uno de dos. Como último aliento del arma, cuando gastas el arma se rompe, roba un esbirro con último aliento, básicamente. Para acelerar todas esas sinergias de último aliento. Luego tenemos este jabatajo, dos de manados, dos bestias. Como último aliento, saca de tu mano un bicho de último aliento con tres cristales. Si os fijáis va a haber como ciertos escalones, ¿no? De que te invoca uno de tu mano, de que te sale más caro y más caro y toda la pesca. Entonces, te invoca uno de tu mano que cuesta tres. Luego está este, que es tres de maná, tres tres. Último aliento, invoca uno de tu mano. Un bicho de último aliento también, ¿vale? Un bicho de último aliento también, que cuesta cuatro al menos, ¿de acuerdo? A ver la escena. La escena es que está así a propósito, básicamente. O sea, no sé, la carta se ve. Si queréis que lo ponga así, lo pongo así, pero vamos. La diferencia es ínfima. Y luego tenemos ya la legendaria. Que es esto. Que es básicamente... Ay, madre mía, de verdad tanto molesta que se vea lo otro así. Si da lo mismo, en el fondo. Importa nada eso. La carta se ve igual. De hecho, se ve peor porque... Bueno, da igual. En fin. Siete de maná. Tres seis. Grito de batalla. Este es como grito de batalla, no cuando muere. Invoca tres birros de último aliento. Que cuesten cinco cristales o menos, ¿vale? Te invocan muchísimo último aliento. Entre ellos, pues, varios de los que tendrás. Porque el mazo irá todo con esto. Pues te podrás invocar todos estos que has metido al deck y todo eso. Y luego, ya que como cartitas extra, tenemos los sigilos. Los sigilos funcionan como el orador del sino. Que es que se activan al comienzo de tu próximo turno. Que es cero de maná. Al comienzo de tu próximo turno se silencian todos los esbirros. Enemigos solo. Esto es tres de daño al siguiente turno. A todos los esbirros. Tuyo y del enemigo. Luego, esto es un hechizo sin más. Que te llena mesa. Para Demon Hunter token. Tres de maná. Dos demonios. Invoca dos demonios. Dos, dos con robo de vida. Sin más. La legendaria que es el mercenario. Bueno, cosas temáticas de la expansión. Los mercenarios. Todas las clases van a tener un mercenario. Que luego tendrán su libro de los héroes asociado. Y van a salir varias skins de cada uno de los héroes. El de mercenario de Demon Hunter es Kurtrus. Por tres de maná. Tres, cuatro. Grito de batalla. Ataca al héroe de la izquierda y de la derecha del oponente. Y si esta carta la juegas en proscrito. Ya sabéis que proscrito es que la carta esté. O lo más a la izquierda o lo más a la derecha de tu mano. Pues le da inmune a este turno. Lo cual pues sirve bien para limpiar. Y luego otra cosa temática de la expansión. Son las cartas con rango. El hechizo son cartas de normalmente de coste bajo. Que si la juegas con menos de cinco cristales. Está en rango uno. Cuando llegas a tener cinco cristales de maná. Sube a rango dos. Y cuando sube a diez cristales de maná. Sube a rango tres. De tal manera que es una carta que se va adaptando a las diferentes fases de la partida. Y su poder va aumentando con respecto a la fase de la partida. En el caso de Demon Hunter es dos puntos de ataque al tu héroe este turno. A partir de cinco cristales es tres puntos de ataque. Y a partir de diez cristales es cuatro puntos de ataque por uno de maná. Básicamente. El tercer rango es cuando tu madre te llama por tu nombre completo. What the fuck tío. Porque está muy enfadada tu madre ¿no? Entiendo. En fin. Corramos un tupido velo. Y este bicho pues más sinergias de proscrito. No. Esto también tiene sinergias de último aliento ¿vale? Cuatro de maná 4-4 proscrito. Roba dos esbirros con último aliento. Esto también se juega en mazos de último aliento. ¿Funcionará esto? Pues a ver. Cazador de demonios TK seguirá siendo un mazo jugable. Probablemente siga siendo un mazo muy bueno. A no ser que sea brutalmente oprimido por cartas que rompan mecánicas de combo. Por ejemplo a brujos le han metido varias mecánicas anti-combo. Pero probablemente Cazador de demonios sea muy buen mazo. Y todos los Cazadores de demonios rollo tempo. Que intentan matarte con mucho daño directo a la cara. Con carabela de Gul'dan y tal. Sigue siendo muy bueno. Así es que bueno. Tiene grandes competidores de Mon Hunter entre otros mazos ya existentes. Pero le han dado muchísimas cartas. O sea son 1, 2, 3, 4, 5 cartas. De las 10 cartas que meten para cada clase en cada expansión. 5 son de último aliento. Siguiente Druida. A Druida le han metido un par de sinergias. Una que ya existía. Que era bestias más bien de coste alto. Y otra que es de Esbirros de provocar. ¿Vale? En cuanto a provocar es. Invoca dos tortugas. 1, 2 con provocar. Esto además probablemente se utiliza más en Druida Tokens. Con los mazos que suelen tener hechizos en el deck y todo eso. Porque son dos bichitos de coste. Te pone un poquito de tokens. Y es contacto como hechizo esta carta. Y de hecho las guardianas del bosque. El hechizo que ahora mismo se utiliza en Druida Tokens. Que son exactamente igual. Solo que en lugar de provocar robo de vida. Esa carta rota. Así que pues va a ser el sustituto perfecto. Básicamente. Y esta cartita. Aparte pues tiene sinergia de provocar. Con las cartas que vamos a ver. Por ejemplo este también es una bestia. Y además provocar. Para las dos cosas. 4 de mana 3, 5 provocar. Cumple por estadísticas. Pero además un último aliento muy positivo. Que es que te da 5 de armadura. Muy interesante eso. Luego. Legendaria de provocar. 4 de mana 3, 4. Después de que muera un esbirro amistoso tuyo. Con provocar. Invoca otra vez a ese esbirro. Pero ya el esbirro sin provocar. Muchísimo baluete de esta carta. Más cositas de provocar. 2 de mana 2, 3. El primer esbirro con provocar. Que juegues cada turno. Cuesta 2 cristales menos. Mientras que este bicho esté vivo en mesa. Todos los provocares que vayas jugando todos los turnos. Incluido el propio turno que saques a este. Te cuesta 2 menos. Para sacar todos los provocares cuanto antes. Luego. Más sinergias de provocar. 2 de mana. Otorga más 2 más 2 a un esbirro. Al que tú quieras. Pero si ese esbirro tiene provocar. Te da una copia de ese esbirro a la mano. Interesante ¿no? Se lo tiras a este. Pues este se transforma en un 5-7. Y te da una copia de este a tu mano. Muy bien. Y luego en tema de bestias. Está este esbirro caro. 7 de mana. 7-6. Con embestir. Es decir que puede pegar el turno en que entra otro esbirro. Y frenesí. Frenesí. Es una nueva mecánica que se añade a esta expansión. Que frenesí se activa. Frenesí consiste en que el efecto se activa. Si este esbirro recibe daño. Y sobrevive. Es decir. Este esbirro además como entra con embestir. Muy fácil que pueda pegar a un esbirro enemigo. Pega a un esbirro enemigo el que sea. Y si sobrevive. Si no muere. Se activa el frenesí. El frenesí de este es que se transforma en un 6-7 provocar. Se transforma en la segunda cosa que vemos ahí. Que además tiene tanto sinergias de bestias. Como hemos visto que hay algunas sinergias. Como también incluso podríamos considerar provocar ¿no? Interesante. Luego el hechizo de rango de druida. Es robar bestias. Tal cual por 2 de manás roba una bestia. A partir de 5 manás robas una bestia. Y dicha bestia baja 2 cristales su coste. Entonces pues para sacar bestias caras. A cuanto antes. Y a partir de tu 1-10. Esa bestia baja 3 cristales su coste. No está mal. Si queremos jugar un druida con muchas bestias. Que druida con muchas bestias nunca termina de funcionar mucho. Más allá de la druida animales guardianes. Luego el mercenario de druida. 3 de mana 2-4. Que esto es para probablemente mazos de druida con muchos hechizos. Druida tokens y tal. Después de que lances un hechizo de naturaleza. Más 2 más 2. A otro esbirro amistoso. A partir de ahora muchos de los hechizos tendrán escuela de magia. Por ejemplo este es de la escuela de magia y naturaleza. Habrán otros que no vale. Pero hay muchos hechizos que tienen escuela de magia. Este es de naturaleza también. Este también es de naturaleza. Y tienen alguna sinergia entre ellos. Esto es un buffo para los mazos de tokens. 4 de mana más 1 más 3 a todos los hechizos. Recuerda un poquito al poder de los salvajes. Que era más 1 más 1 por 2 de mana a todos tus hechizos. Pues esto es mucha más vida. Hay que tener en cuenta que rugido salvaje rota salvaje. Nunca mejor dicho no. Y luego una carta que sí que va un poco más a su bola. Que me parece súper curiosa y muy interesante. Alineación celestial por 7 de mana. Los dos jugadores bajan a 0 cristales de mana. Pero todas las cartas de tu mano y del mazo cambian a un cristal de mana. Muy interesante esta carta. Recuerda mucho al druida este de 4 de mana. No me acuerdo como se llamaba. El hechizo de 4 de mana que te descartaba toda la mano y te subía 10 de mana. Pues súper troll. O sea, te puede jugar a un mazo con un montonazo de cartas súper caras. Metes esto. Y claro, a partir de entonces juegas una partida en la que tú tienes un montón de cartas muy caras por 1 de mana. Y el rival sus cartas normales y corrientes por 1 de mana. Muy interesante. Muy tocho. Hace que el juego cambie totalmente porque sois los dos jugadores los que os pasa el mismo efecto. Eso, druida comunión astral. Como estoy en Twitch lo puedo saber. Solo que los dos jugáis al mismo juego. Tu mazo está preparado para abusar de la alineación astral. Así es que tiene un potencial muy interesante de combo. Muy tocho. Muy curiosa, ¿eh? Muy, muy, muy curiosa esta carta. Pueden salir cosas muy divertidas e interesantes. A simple vista no parece que tenga sinergia específica con esto que hemos dicho de bestias o de provocares de druida. Cazador. Cazador, como es lógico, le meten sinergias de bestias. Y aparte también un poquito de sinergias de hechizo. Tenemos el mercenario de cazador, que es después de que una bestia amistosa ataque, invoca una bestia de tu mazo que cueste un cristal menos. O sea, esto te da robo de carta y que directamente esa carta va a la mesa. Muy interesante. El turno que te sobreviva dos o tres bestias en tu mano, en tu mesa, lo sacas y empiezas a robar bestias gratis de tu mazo a la mesa directamente. Puede ser muy abusiva. Más cositas de bestias. Bueno, esto es hechizo, bestias. Uno de maná, un punto de daño. Cara, héroe, héroe, esbirro. Invoca una bestia 1-1 con embestir. Un hechicito sin más del montón. Otra bestia interesante, por uno de maná, 1-3 y el frenesí, es que mete otro de estos, pero bufado permanentemente con más uno, más dos. Es decir, si este pega y sobrevive, te mete al mazo otro de estos con más... que sea 3-4. Robas esa segunda copia de 3-4. Pero esa copia vuelve a activar su frenesí, te metería otra copia al mazo, bufada también, ¿vale? Que se acumularía el bufo. Sería ya un 5-5, ¿no? Y así indefinidamente. Entonces, si esta carta va aguantando bien, vas consiguiendo ese snowball, ¿no? Pues podría ser bastante curiosa. ¿Se parece a la de un goro? Sí, efectivamente. Solo que escala mucho mejor, ¿no? Porque ya la primera copia, para empezar, la de un goro era 2-1 y luego un 4-3. Yo esto es un 1-3, que es mucho mejor. Y luego es un 3-4, que es mucho mejor que un 4-3. Más el hechizo de rango es invocar una bestia con embestir y la bestia va creciendo. De turno de 0 a 4 cristales te saca un 2-2. A partir de 5 cristales, un 4-4. Y a partir de 10 cristales, un 6-6. Todos con embestir. Más cosicas de bestias. Aquí. 4 de maná, 3-4. Grito de batalla. Descubre una bestia de tu mazo. Básicamente, de todas las bestias que tengas tú en tu mazo, te enseña 3 y las robas. ¿Vale? Y da más 2-1 a todas las copias de esa bestia que hayas robado. Por ejemplo, si has robado esta bestia, pues todas las copias que tengan de esta bestia reciben más 2-1. Curioso. Curioso. Sobre todo tiene muy buena sinergia con las bestias que invoca una copia, ¿no? Hay un bichito que invocaba una copia y tal. Cosica así. ¿Favoritismos? Yo quiero todas mis bestias por igual. Y luego ya, hechizo interesante. 4 de maná, 6 puntos de daño a un esbirro. Un remova al tochillo. Pero el exceso de daño va al héroe enemigo. Entonces puede transformarse en una buena cantidad de daño al héroe. Si no me equivoco, matar tampoco continúa en estándar. Rota salvaje. Mete en unos cuantos centauros. 2 de maná, 3-2 con sinergia de hechizo. Que es lo que habíamos comentado. Después de que juegues un hechizo, por cada hechizo que juegas, mientras que este esbirro está en mesa, por cada hechizo que juegas, te invoca un 1-1 en vestir. Ok. Y este te roba 3 hechizos. 5 de maná, 3-5. Grito de batalla. Roba un hechizo de coste 1, otro de coste 2, y otro de coste 3. Básicamente. Robar muchos hechizos para que no te quedes sin fuelle. Una bestia interesante, por 3 de maná, 3-3. Como grito de batalla, que te ofrece una bestia, un secreto y un arma. Te ofrece uno de cada, y tú eliges cuál de las tres cosas quieres. ¿Vale? Cuál de las tres opciones quieres. Hemos visto, es curioso, porque en el stream hemos visto que como arma te puede ofrecer el arma neutral. La esfera de sapiencia. Y ya la hemos visto todas, ¿no? Ah, sí, la caravana. Nuevo tipo de esbirro que hemos visto. Caravanas. Que hay para muchísimas clases. Existen una caravana. Que son todos por 2 de maná, 1-3. Y que se activan al comienzo de tu turno. ¿Vale? En varias clases son todas así. La caravana de cazador. El efecto es que da más 1-1 a todos los esbirros que tienen en la mano. Bufan. Lo único malo es que tiene que sobrevivir hasta tu siguiente turno. Eso es un poco negativo. Pero claro, si vas sobreviviendo muchos turnos, pues te vas bufando continuamente. El beneficio lo vas pillando continuamente. Así es que cazador, honestamente, es de las clases que menos me impactan. Menos entusiasmantes la veo. ¿Vale? Ahora mismo, de lo que hemos visto hasta ahora, me llama más la atención. Tal y como lo hemos visto. Demon Hunter. Cazador es lo que más me llama la atención. Druida también. Cazador un poquito menos. Mago. Bueno, con respecto a los mazos meta y todo eso. En verdad, no lo hemos comparado. Con el tema de Druida. Ahora mismo está Druida Tokens, que es muy fuerte y probablemente siga siéndolo. Porque la mayoría de las cartas las conserva. Esta carta probablemente la añada. Es un buen relleno para ese deck. Esta carta también va a venir bien. Esta carta probablemente también entre bien en ese deck. Y Druida Tokens probablemente siga siendo jugable. Druida Animales Guardianes o Bestias o algo así. Pues no lo sé si va a seguir siendo jugable. Tampoco es que sea de los mazos más fuertes comparados con el Druida Tokens. No sabría deciros cosas nuevas. También hay que tener en cuenta que está el set de esencial. Eso puede cambiar mucho, ¿no? Cazador ahora mismo está muy mal en estándar. Y estas cartas no termino yo de que me llame demasiado la atención, ¿vale? Entonces pues no veo claramente que Cazador vaya a cambiar su situación. Que puede hacerlo, pero que no tengo yo una expectativa alta de que pase. Pero si se pasa, pues tampoco me sorprende porque al principio en todas las expansiones siempre cuando son nuevas, pues cambian muchísimas las cosas. Muchas gracias por el sub, Nacho Iber. Luego, en Mago. En Mago han metido... ¿Cómo decirlo? Es que claro, sinergias de hechizos. Siempre Mago tiene sinergias de hechizos, ¿no? Pero podríamos decir que tiene dos historias. Una es con algo de sinergia de congelar, por así decirlo. Y luego sinergia de poder de héroe, que tu poder de héroe mejore. En cuanto a poder de héroe, muy significativa esta carta. Fuego salvaje por dos de maná aumenta un punto el daño de tu poder de héroe. Esta carta cuando la lanzas, permanentemente para el resto de la partida, tu poder de héroe hace un punto de daño más. Es una épica. Significa que podemos llevar dos copias de esta carta o descubrir más copias de esta carta mediante otro hechizo. Así es que, cada copia que juguemos de esto, mejora uno el poder de héroe. Jugamos dos copias de estas de nuestro mazo. Nuestro poder de héroe hará tres puntos de daño. Brutalísimo. Recompensas de jugar este tipo de cartas. Por ejemplo, este. Cuatro de maná, tres, cinco. Grito de batalla. Lanza tu poder de héroe a todos los enemigos. Tanto a todos los esbirros como al héroe enemigo. Entonces, cada vez que hayamos tirado por cada mejora, pues esto mejora muchísimo, básicamente. Y luego ya la legendaria es, necesita haber sido cargada para que se active. Tenemos que haber hecho al menos diez daños con nuestro poder de héroe. Que con las dos cartas anteriores es relativamente fácil y rápido. Y si hemos hecho diez daños con nuestro poder de héroe, cuando este entra en mesa, diez puntos de daño a todos los enemigos. Tanto a todos los esbirros enemigos como al héroe enemigo. Tochillo. Luego, cositas de congelación. Pues el hechizo de rango de sacerdote, de perdón, de mago, es en rango uno, congela un esbirro enemigo aleatorio. En rango dos, congela dos. Esto está mal, la traducción al español. Y en rango tres, congela tres esbirros. Fácil, ¿no? Yo siempre lo he dicho, si no va a descarcha y ventisca, rotan a salvaje, para que pudiera entrar esto, me parece totalmente correcto. Y luego la legendaria, que es el mercenario de mago. Por cuatro de mana tres tres, congela a todos los esbirros enemigos. Si algún esbirro ya estaba congelado por otras cartas como el aluvión o otras que congelan, pues en lugar de congelarlos de nuevo, simplemente le hace cuatro daños. Más cositas de congelación, un nuevo secreto. Tres de mana, secreto. Cuando atacan a un esbirro tuyo, invoca a un elemental de agua. Tocillo, ¿eh? Tocillo. Y luego ya... Ah, sí, otra cosita de congelación. Qué bueno. Que es tres de mana tres, cuatro. Después de que lanzas un hechizo de la escuela de magia escarcha, invoca a un uno a uno que congela. O un mini elemental de agua, básicamente. Yo qué sé. Si llevan muchísimos hechizos de escarcha, supongo que esto rentará, ¿no? Y luego ya hechizos que simplemente son muy buenos, ¿vale? Orbe eurrúnico, bienvenido a la nueva carta de mago que se va a llevar en todos los mazos de mago porque es buenísimo. Por dos de mana, dos daños. Esos dos daños pueden ir a un esbirro o al héroe enemigo. Y descubres un nuevo hechizo. Espectacular. Haces dos daños y te llevas a otra carta de mago. Brutal. Sin mes. Luego, una mecánica de robar cartas para mago también muy buena. Cuatro de mana, robas dos cartas. Comparado con el intelecto arcano es peor porque cuesta un cristal de mana más. Pero, amigo, te devuelve dos cristales por cada carta si era un hechizo. Robas dos cartas. Por cada hechizo de esas cartas te lo da de dos mana, ¿eh? Robas dos hechizos. Pues recuperas cuatro de mana. Brutalísimo. Y puedes seguir lanzando carticas. Además, no te obliga a jugar solo hechizos, ¿vale? Puedes llevar esbirro. Obviamente, aprovechas más esta carta en un mazo que tenga muchísimos esbirros. Perdón, muchísimos hechizos. Y ya por último este elemental, tres de mana, cuatro, tres. Que las cartas que no estaban en tu mazo inicial, las cartas con las que no has empezado tú, las que no están directamente de tu deck, cuestan dos menos. Pero nunca bajan a cero de mana, ¿vale? Siempre cuestan al menos uno. Entonces, mago, pues simplemente son cartas buenas, ¿vale? ¿El arquetipo este de poder de héroe? ¿Por qué no, no? Sería más bien en un arquetipo de mago más... Más tempo, ¿no? Más tempo, más que... Más tempo controlero, digamos. No más puramente agroagresivo como el Burn Mage que existe ahora. Así que, bueno, pues mago seguirá siendo la esencia del mago actual, ¿no? Mago Mozaki no va a ser... No creo que sea viable porque aprendiza de hechicera rota, ¿vale? Y los misiles arcanos también rotan. Y la descarga descarcha. Entonces mago Mozaki seguramente esté jodidísima que funcione. Aunque, bueno, esto va muy bien para mago Mozaki. No sé. Sin aprendiza de hechicera está complicado. ¡Paladín! Paladín. Claramente una de sus sinergias es Secretos. Secretos y la otra... No sabría decir cuál es la otra sinergia. Principalmente Secretos y luego ya cartas interesantes sin mes, ¿vale? Y un poquito de sinergia de hechizos de sagrado, por así decirlo. Ya sabéis que muchos de los hechizos le meten escuelas de magia. La escuela de magia de Paladín suele ser sagrado. Reclutas no. De reclutas creo que meten solo una carta, gente. Literalmente solo una carta. ¿Cómo va a ser una de las sinergias de la expansión recluta si solo meten una carta de reclutas? Chat. Pensad antes de escribir está bien. Mola mucho. El hechizo de rango de Paladín. Convicción. Por uno de maná, más tres de daño a un esbirro amistoso aleatorio. A partir de rango 5, a 2. Y a partir de rango 3, a 3 esbirro. Básicamente. Luego, este es muy bueno. El típico esbirro que va a querer llevar casi siempre en todos los mazos de Paladín. Porque es por uno de maná, un 1-1-1, robas una carta. Muy bien. Cumple. Cumple muy bien. Aparte Paladín le viene bien el tema de robar cartas. Le ayuda bastante. Roba un hechizo de la escuela de sagrado solo. ¿Vale? Pero por ejemplo, sagrado es... Todos los tratados de Paladín son sagrados. La mano de Adal estoy bastante seguro que también es de sagrado. Y mano de Adal se llevan literalmente todos los mazos que existe de Paladín. Así es que es muy buena carta. Mientras que existan mazos de sagrado... Hechizos de sagrado más bien fuertes, básicamente. Están muy, muy, muy bien. Cumple. Sin más. Luego este, por ejemplo, otro esbirrito. Esta es la mercenaria de Paladín. Estoy bastante seguro que esta es la mercenaria. 4 de maná, 4-3. Embestir y escudo divino. Ya puede pegar en cuanto entra y sobrevive siempre porque tiene escudo divino. Y cada vez que este esbirro ataca, que el primer turno que lo invoca será uno de esos, reduce en un cristal el coste de los hechizos sagrados de tu mano. Sinergia con hechizos de sagrado. Esto va a ser para Paladín tratado. El Paladín tratado que existe actualmente es muy bueno a día de hoy. Va a seguir siendo muy bueno probablemente. Esta carta entra muy bien. Esta carta también va a entrar espectacularmente bien. La convicción es más bien para Paladín agresivo. Esta también tiene sinergia de hechizos de sagrado. 4 de maná, 3-5. Mientras que este esbirro esté en mesa, por cada hechizo de sagrado, incluidos los libritos estos de más uno, más uno y todo eso, te invoca esto. Un 2 de maná, 2-2 con robo de vida. Muy potente. Los tres dagos son sagrados, efectivamente. Todos, los cuatro. Hasta el que se corrompe. Y luego ya tenemos sinergia de secretos. Para empezar, un secreto nuevo. 1 de maná. Secreto. Después de que tu oponente juegue tres cartas en un turno, invocas un 3-4 con provocar. Que esto podemos decir, bueno, tres cartas en un turno es muy exigente. Recordemos en Cazador que existía la trampa para rata, que invocaba un 6-6, ¿no? Por lo tanto, me da nada. Y esa carta acabó siendo muy buena. Pues esto puede ser bastante bueno también igualmente, ¿no? Por 1 de maná, tiene provocar. Además, contra clase agresiva. Yo que sé, pícaro agro, por ejemplo, ahora mismo está muy popular. Te hacen un turno un montonazo de cartas. Pues esto lo activa siempre. Y encima de todo, tiene provocar, ¿no? Muy bueno. Entonces puede funcionar, ¿vale? Esto, como siempre, es un secreto que funciona. Que está bien. Por 1 de maná, está bien. Luego, está probablemente la carta más importante de todas las que han sacado de la expansión sobre secretos. Es decir, si pala secretos acaba siendo un mazo fuerte del juego, un mazo meta, un mazo de los más populares porque es fuerte, comparado con todos los demás, es por esta carta sobre todo. 2 de maná, 1, 3. Cada vez que atacas con este arma, lanzas un secreto de tu mazo. Es robo de cartas, que además se castea automáticamente el secreto. Muy bestia. Y ya con 3 de durabilidad, pues es 3 robos del tirón. O sea, esto es espectacular. Y encima de todo, si tiene el arma equipada, pues tiene garantizado... Te equipas esto en tu 1-2, por ejemplo. Pegas, te quitas un secreto, te activan ese secreto. Da igual, porque al siguiente turno, turno 3, vuelves a pegar, te equipas un nuevo secreto. Y tiene garantizado este. 3 de maná, 3-4, grito de batalla. Si tienes un secreto equipado, robas un esbirro. Muy bestia, ¿no? 3 de maná, muy buenas estadísticas, que te roba cartas. Espectacular. Funciona muy bien. Y luego, más sinergia de secretos. Esta legendaria, 5 de maná, 4-4. Todos los secretos que tengas equipados se transforman en 3-3. Y esos 3-3, cuando mueren, te devuelven el secreto. Es decir, si tienes muchos secretos equipados, pues esta carta por turno 5 es brutal. Ya con solo 1 sale bien, pero es que a partir de 2 es espectacular. A partir de 2 secretos. Y muy bestia, básicamente. Y creo que nos hemos saltado una cartica. Esta, que es la única de reclute. Que es la caravana. Que hemos dicho que muchas clases tienen caravana, ¿no? 2 de maná, 1-3, al comienzo de tu turno. Todas las caravanas son así. En el caso del pícaro es, te da 2 reclutas mano de plata. Y ya está, ya lo hemos visto todo, ¿no? Ah, no, falta esto. Este buffito. De sagrado, 4 de maná, más 1-1, a todos los esbirros de tu mano, de tu mazo y de la mesa. Paladín, sí, me he equivocado. De hecho, pícaro en lugar de paladín. Básicamente es como la idel más fuerte. Solo que en lugar de más 4, más 4 por 10, más 1, más 1 por 4. Nada mal. ¿Qué pienso de paladín? Pues que va a seguir siendo jugable paladín tratado. Nada indica que vaya a dejar de ser un mazo muy bueno. Porque además recibe un par de refuerzos súper potentes. Paladín secretos tiene muy buenas expectativas. Porque tienen cartas muy golosas. Muy, muy golosas. De hecho, son una... Esto se podría incluir en cierto modo. Pero bueno, vamos a decir 1, 2, 3, 4 cartas. Son directamente para palas secretos. Y son todas muy buenas, ¿vale? Así es que muy interesante. Y ya está, ¿no? Porque, Mar, ¿qué tipo de paladín? Palas reclutas puede que sea jugable. No lo sé. Si va a ser un paladín recluta jugable. Porque meten de set esencial, meten una carta interesante. Que es más 1 de ataque a todos los reclutas permanentemente el resto de la partida. Así es que... Sacerdote. Sacerdote. Sinergias de sanación, principalmente. Y... ¿Qué más? Por así decirlo. Sí, sobre todo sinergias de sanación. Y ya simplemente cartas buenas. Sin mes. Y así. Y un poquito de sinergia de tener varios hechizos en tu mano. ¿Vale? En cuanto a sinergias de tener hechizos en tu mano. Por ejemplo, tenemos este esbirro. 4 de maná 3-4. Grito de batalla. Por cada hechizo que tengas en la mano. Un punto de daño a un esbirro enemigo aleatorio. Hace... Lanza misiles. ¿Vale? Tienes 8 hechizos en la mano. Pues lanza 8 proyectiles. Básicamente. Y este, por 8 de maná, de la escuela de sagrado, palabra de poder, entereza. Bufa mucho a un esbirro que tú quieras. Tienes 8 hechizos en tu mano. Esto cuesta 0. Y da más 3-5 a un esbirro donde tú quieras. Goloso. Luego, la caravana de sacerdote. 2 de maná, 1-3. Al comienzo de tu turno. Un hechizo del mazo del oponente a tu mano. Te da una copia de un hechizo del mazo del oponente a tu mano. Básicamente. Robas cartas del oponente, ¿no? Copias del oponente. Esto es un hechizo bueno controlero. 3 de maná. Robo de vida. 4 puntos de daño entre todos los esbirros enemigos. Para limpiar varios esbirros enemigos chiquititos. Con robo de vida de más. Te sanarás 4. Si mal no recuerdo la penitencia de sacerdote derrota. Pues esta es muy parecida, ¿no? Es mejor... Bueno, depende. En algunos casos será mejor y otras será peor. Esta legendaria, que es una carta... A simple vista me cuesta un poquito todavía entender bien cómo funciona. Habrá que jugarla varias veces y verla jugar para entenderlo mejor. Pero estoy bastante seguro de que va a funcionar bien porque solo cuesta 2 de maná. 2 de maná, 1-1. Grito de batalla. Elige un esbirro enemigo. Roba su ataque y su salud hasta que tenga más que él. Y luego ya en cuanto a sinergias de sanación. Bueno, esto. Vamos a ver. El hechizo de rango. Este cuesta 2. Recordemos que el aliento de 3 de maná, 2 en área rota. Pues este es el de rango. 1 de daño a todos los esbirros enemigos. Solo esbirros enemigos. 1 de área. A partir de 5 de maná, 2 de área. Y a partir de 10 de maná, 3 de área. Básicamente. Y luego ya sinergias de sanación. Pues tenemos por 0 de maná, rezo desesperado. 5 puntos de salud a cada héroe. Por 0 de maná, 5 de sanación. Normalmente tú la quieres para sanarte tú. Entonces te va a dar un poco igual que se sane el héroe. Porque además el héroe siempre juega desgaste puro. Y el que sane al héroe te va a dar igual. Porque tú no juegas carrera a cabeza. Juegas desgaste. Y el que cueste 0 te va a venir como 10. Luego, por ejemplo. Tiene muy buena sinergia con esto. 5 de maná, 5-5 con provocar. Grito de batalla. Si has sanado algo. La cantidad que sea. Si has restaurado de salud. Esto sale como 8-8. Con provocar. Tochillo. Otra. La legendaria. La mercenaria de sacerdote. Que ya hemos visto además que va a ser una skin de sacerdote. Esta 3-9. 4 de maná, 4-4. Si has restaurado salud. La cantidad equivalente de salud que hayas restaurado. Se inflige como daño a los esbirros. Es decir. Nuestro héroe ha perdido mucha vida. Tiramos esto. Nos sanamos esos 5 de vida que nos da esto. Acto seguido. Jugamos esto. Pum. 5 en área. A todos los esbirros enemigos. Solo esbirros enemigos. Brutal. Ya veis que esta carta va a servir muy bien también como activador de esto y de esto. Y luego este también puede ser un buen activador de las dos cartas anteriores. Aunque como es último aliento es un pelín más complicado. Aparte carta un pelín cara. Pero bueno. 6 de maná, 6-6 elemental. El que sea elemental puede tener algo de interés con Mazotenzov. Provocar y último aliento. 8 puntos de salud a todos los personajes amistosos. Tu héroe y tus esbirros. Tochillo. Y ya con esto hemos acabado. Entonces sacerdote. Sacerdote ahora mismo todo lo que se juega va a rotar. Pero sí. No. El sacerdote miracle con muchos hechizos. Con el 2-3 que te da un hechizo aleatorio por cada hechizo que lanza un esbirro. La 2-5 que te baja un cristal de maná por cada hechizo que lanzas. Esas cartas siguen. Renovar. Quiromancia. Visiones lejanas creo que era. La de dos de maná que te roba una carta. Todo ese tipo de cartas salen ya. Existen ya. Van a continuar. Y son todos hechizos. Muy buenas sin ejes de hechizos. Y ese mazo ya es bueno. ¿Vale? Tgbelo no rota no. Tgbelo es de cenizas de Terrayende. Entonces. Si ese mazo ya es bueno a día de hoy. Probablemente simplemente siga siendo buen mazo. Siga habiendo juego. Con algunas de estas cartas. Básicamente. Las que renten. Sin más. Todo esto de tener muchos hechizos en la mano. Me cuesta verlo. Pero no lo veo imposible. Hay muchas veces que con el 2-3-S. Te llenan la mano. Que flipas. Me cuesta aún más ver todas estas de esa energía de sanación. Estas dos. Sobre todo esta. Me cuesta mucho verlo. Pero esta seguramente entra en fácil. Esta también. Esta es muy buena. Que incluso con poder de héroe es brutal. Así es que sin más. No vamos a ver un cambio significativo. En todo lo que conocemos de sacerdote. Sobre todo porque. Sacer Highlander no va a existir. Y Sacer Galakrón tampoco. Esa va a ser la principal diferencia. Luego Pícaro. Pícaro recordemos. Veneno Nitroso ha sido nerfeado a 2 de maná. Sinergia de Pícaro. Claramente. La principal es arma veneno. Rollo de armas y venenos. Y luego ya. Lo que han metido es. Abuso de cristales de maná. Pícaro ya sabéis. El tema de combo. De jugar varias cartas. Muchas cartas en un mismo turno. Abusar mucho de cristales de maná. Y todo eso. Pues han metido mucho eso. Claro. Tiene sentido porque como Edwin Van Cleef. Y el aventurero en misión. Van a rotar a salvaje. Pues ya. Esas cartas que se beneficiaban tantísimo. De jugar muchas cartas en un mismo turno. No van a existir. Entonces se pueden mojar. En seguir abusando de jugar muchas cartas. Pero que no. No pase ese tipo de locura. Y sinergias locas. ¿No? En cuanto a teba de venenos. Para empezar. Tenemos un arma nueva. Que se beneficia de jugar veneno. 3 de maná. 2-2. Después de que juegues un veneno. Obtiene un punto de durabilidad. Por cada veneno que juegues. Esta carta va aguantando. Y aguantando. Y aguantando. Venenos. ¿Qué son venenos? Pues tenemos el veneno mortal. El de toda la vida. 1 de maná. Más 2 de ataque a tu arma. El veneno nitroso. Que hemos dicho que van a nerfearlo. Que es. Por 2 de maná. Si lo corrompes. Más 2 de ataque a un esbirro. Y más 2 de ataque a tu arma. Y han metido. Dos nuevos venenos. ¿Vale? Dos. Una. Que esta es la carta que revele yo en exclusiva. Que es. Un punto de ataque a tu arma. Y. Al arma le das. Inmune. Inmune. Cada vez que ataca el arma. No recibes daño. Y. Nuevo veneno. Que esto el chat no lo ha visto. Y me parece absolutamente brutal. Veneno de hoja plata. Después de que tú. Le das. Una mejora a tu arma. Que es. Cada vez que tu héroe ataca. Robas una carta. O sea. Si te armas un arma giga enorme. Brutal. Un arma muy cheta. Esta. Normalmente será el corvo este. La nueva cartita esta. Te armas un arma gigante. Muy grande. Con mucho poder de ataque. Y cada vez que ataques con ese arma. Robas cartas. O sea. Brutalísimo. ¿No? Muy pepino. Aparte esto puede funcionar bien. Incluso en un mazo de pícaro agro. Como los que conocemos actualmente. ¿Vale? Con el arma de 4 de durabilidad puede ser muy buena. Recordemos que además la hoja de las sombras. La carta que históricamente costaba 5 de maná. 3-4. Si mal no recuerdo. Baja a 4 de maná. 2-5. Entonces. Todas estas cartas las reciben muy bien. Mi palo ya no. Porque esa carta va a rotar. El tonto ese de 5 de maná. 4-4 pirata. Rota salvaje. Como rompearmas. Hasta donde. Yo sé. Ahora solo tenemos el moco. Literalmente solo el moco. Ahora veremos en las neutrales si han metido algún rompearma. Aunque creo que no he visto nada parecido. Y luego legendaria de venenos. 4 de maná. 3-2. Grito de batalla y último aliento. Te da un veneno aleatorio. De los 4 venenos que existen. Pues te dan un aleatorio. Para grito de batalla y último aliento. Puede repetirse. Harrison John. Rota salvaje. Luego. Cartas sin más que son buenas. ¿Vale? En cuanto a lo que hemos dicho de descuento y combo y todo eso. ¿Vale? Por ejemplo este. Un nuevo robot. 2 de maná. 1-4. Frenesí. Recordemos Frenesí. Se activa solo cuando el esbirro recibe daño. Y sobrevive a ese daño. Frenesí. Reduce un punto de cristal. El coste de todas las cartas de tu mano. Esta. Scaps. Legendaria. El mercenario de pícaro. 4 de maná. 3-3. Como combo. Las dos próximas cartas que juegan en este turno. Cuestan 3 cristales menos. Para darte velocidad de jugar muchas cartas en un mismo turno. Muy potente. Luego esta. En cierto modo se podría considerar de eso. Un poco. 4 de maná. 4-4. Grito de batalla. 2 puntos de daño. Si esta carta ha llegado a tu mano en este turno. En lugar de 2. Hace 4. Y aquí es para robar mucho. 3 de maná. 3-2. Después de que juegues una carta con grito de batalla o con combo. Roba una carta. Por ejemplo esta tiene muy buena sinergia con el tonto este. Juegas este. Y como las dos próximas cuestan 3 menos. Pues este te cuesta 0. Lo juegas este. Saca un 3-2 gratis. Porque esto cuenta como combo. Esto se activa. Robas otra carta. Quizás esa otra carta la puedes jugar también. Tochillo. ¿No? Y ya luego cartas. Esto está aceptable. Recordemos que visceral rota también a salvaje. Esto podríamos ser la sustitución de visceral. ¿Vale? Por 2 de maná. 2 puntos de daño. En rango 1. En rango 2. Son 4 de daño. Como el visceral. Y en rango 3. Son 6 de daño. Interesante. Y luego una cartica muy curiosa. Que es por 1 de maná. Finlay. Descubre un poder de héroe. Y ese poder de héroe te cuesta 0. Pero solo puedes utilizarlo dos veces el poder de héroe. Hasta que vuelvas a tu poder de héroe normal de toda la vida. ¿Vale? Interesante. Sin más. Y ya está. Entonces pícaro. ¿Qué pasa con pícaro? ¿Qué va a pasar con pícaro? Pero pícaro combo no va a existir. Bueno, no va a existir. No lo sé. Pícaro combo el principal problema que tiene es que el aventurero en misión. Y la maestra de patada giratoria. La 1 o 2 que te da cartas. Van a salvaje. Entonces gran problema para pícaro en eso. Aún así un pícaro de ese estilo. Por ejemplo más bien rollo secreto. Perfectamente sigue existiendo. ¿Vale? Un pícaro rollo secreto con mucho value y todo eso. Y luego. Pícaro. Agro. El pícaro con mucho esbirro de sigilo. El muy agresivo. Que va muy a la cara. Con el lanzapluma. Va a seguir siendo jugable perfectamente. Es cierto que el veneno nitroso nerfeado le va a doler mucho. Pero no creo que signifique el fin del mazo. Va a seguir siendo un mazo jugable. Bueno. Quizá ya no tan increíblemente OP como hasta ahora. Pero va a seguir siendo bueno. Cosas que pueden surgir nuevas o interesantes. Pues pícaro arma. Tal cual. Con este arma. Con toda la sinergia de venenos. Este veneno puede que lo incluya el pícaro agresivo. Puede que volvamos a un pícaro agro. Un pícaro arma. Que no sea tan agro como el actual. Con lanzaplumas y con golpe siniestro. Sino que ese pícaro agro. Vuelva a incluir cartas un poquito más pesadas. Como el doctor Krastinov. Yandis. La danza espadas. Danza ceros creo que se llama. Puede que volvamos a un pícaro agro un poquito más lento. Estas dos cartas son muy buenas por sí mismas. El mercenario y este. Son buenas de por sí. En muchos mazos los van a incluir porque encajan bien. Este no lo termino de ver del todo. Pero bueno. Este tampoco. Pero no es que sean malas cartas. Simplemente que prefieres otras. Y este no lo sé la verdad. Para combar mucho tal vez. Porque requiere frenesía. Pues no sé. Vamos que pícaro va a seguir siendo muy bueno. Porque el core de pícaro siempre ha sido espectacular. Puñalada. Paso de las sombras. Preparación. Sigue existiendo el pasadizo secreto. Que ahora mismo es una de las mejores cartas del juego. Yandis es muy buena. Tiene muy buenas cosas pícaro todavía. ¿De acuerdo? Muy 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 buenas. Y el kit de secreto sigue siendo espectacular. Chamán. Chamán. Sin duda alguna las sinergias son dos. Murlocs y elementales. Sobre todo Murlocs. ¿Vale? Legendaria de Murloc. Dos de mana dos tres. Cada vez que juegues un Murloc. Mientras que este esbirro esté vivo en mesa. Cada vez que juegues un Murloc. Uno de daño a todos los enemigos. Todos los esbirros enemigos y al héroe. Brutal. Recordemos que el líder de guerra Murloc rota. Recordemos que el Murloc que da veneno rota. ¿Vale? Uno de mana uno dos. Murloc. Último aliento. Un Murloc uno uno. Sin más. Un buen Murloc de coste uno. Buen Murloc de coste dos. Dos de mana tres dos. Grito de batalla. Si tienes otro Murloc en la mesa. Dos puntos de daño. A un esbirro. Al héroe. Muy bueno. Cumple. La caravana. Hemos dicho que muchas clases tenían caravanas. Por dos de mana uno tres. Al comienzo de tu turno. Te roba un Murloc. Hay que tener muy en cuenta que los mazos de Murloc suelen ser mazos que en los primeros turnos. Si ganan la mesa suelen ser muy de Snowball. De Windmore. De ganar más. Los primeros turnos te ganan la mesa. Empiezan a combar con los Murlocs. Tienen muchas sinergias de tienes ya Murlocs. Abusan más. Abusan más. Abusan más. Pues en este caso. Esta carta también es de abusar más. Sigue en esa dinámica. Así es que encaja muy bien. Y es que roba. Mientras que este bicho esté vivo. Va robando Murlocs continuamente. Interesantísimo. Y luego el bufo. Más uno más uno a todos los desbirros. Y si esos desbirros además son Murlocs. Otro más uno más uno. Entonces mazos de Murlocs. O mazos en general que quieran acumular mucho desbirros. Será planteable. Pero sobre todo si llevan Murlocs. ¿No? Será muy interesante. Luego. En cuanto a elementales. Luego aparte. Hay varios Murlocs neutrales. Y elementales neutrales. Muy interesantes. Que los veremos cuando estemos con las cartas neutrales. ¿Vale? Pero que le dan más sinergia aún. ¿De acuerdo? En cuanto a elementales neutrales. Elementales de chamán. Tenemos 3 de maná. 2-5. Lo típico de las sinergias de elementales. Yes. Si jugaste un elemental en turno anterior. Se activa el efecto. Si jugaste un elemental en turno anterior. Este bicho gana en vestir y viento furioso. Muy bueno. Por 3 de maná. Este sin más. Este no tiene exigencia. Es un elemental más bien activador. 4 de maná. 2-6. El provocar. 2-6 provocar. Grito de batalla. 1 de área. A todos los esbirros enemigos. Muy bueno. ¿No? Vemos que esta carta y esta. Por ejemplo. Van a hacer un counter muy bestia. A todos los esbirros esos. De pícaro, abro, sigilo. Con uno de vida. ¿No? Así es que muy goloso. Y otro elemental brutal también. Por 5 de maná. 4-5. Grito de batalla. Si jugaste un elemental en turno anterior. Maleficio. A donde tú quieras. Si jugaste un elemental en turno anterior. Transforma un esbirro enemigo en una rana 0-1. Con provocar. Muy bestia, ¿no? Muy, muy tocho. Vamos, esto renta mucho. Jugarlo. Muy, muy bueno. Solo por esta carta puede ser muy rentable jugar chamán elementales. Y luego ya tenemos un par de carticas que son de la escuela de naturaleza. Brukan. Legendaria. El mercenario de chamán. 4-5-4. Los hechizos que solo son de la escuela de naturaleza. Más 3 de daño. Brutal, ¿eh? Tormenta de relámpagos. Descarga de relámpagos. Más 3. Y este también. Más 3. Que es el hechizo de rango. 2 puntos de daño a un esbirro. Y a otro que esté adyacente a ese esbirro. A partir de 5 de maná. 3. Y otros 3 al adyacente. Y luego 4. Y otros 4 al adyacente. Entonces. En chamán tenemos. Que van a haber posibilidades de chamán murlocs. Chamán elementales a pelo como tal. No creo. No creo que haya cartas suficientes, ¿no? Quizás chamán elementales será un complemento para más cosas, ¿no? Será un mazo que lleve más cosas. No sé si incluso murlocs y elementales. No sabría decir. Normalmente los mazos murlocs suelen ser solo murlocs. Porque son muy agresivos y muy al atraco. Muy de todo o nada. Intento matarte antes del turno 5. Quizás cambie a partir de ahora. No lo sé. Entonces. Eso de chamán quizás. Suelen ser más bien mazos mid range. Digamos. Al rango medio. Maligo es mejor. Maligo se va a salvaje. Y maligo cuesta 9 de maná. Y que una carta sea mejor que otra no significa que esta carta sea mala. Entonces. Chamán ahora mismo se juega una versión a tempo. Que es bastante decente. No es muy popular. Pero en esa versión a tempo es decente. Que es también con varias sinergias de poder de hechizos. Con muchos hechizos de naturaleza. Que se le llama al hambre shaman. Porque es su creador. Tiene el elemental de 2 de maná que te roba un arma. Recordemos que el elemental 2-2. Que es buenísimo ya porque te roba arma. Es también elemental. Con lo cual se dividirá de activador. Perfecto. De hecho entra en curva perfecto con este. Así es que algún tipo de chamán de ese estilo. Tiene muy buenas cartas ahora mismo. ¿Vale? Chamán. Va a funcionar seguramente. Alguno controlero tal vez. Yo que sé. Chamán controla hace tiempo que no es realmente potente. Brujo. Brujo. ¿Cómo decirlo? Claramente. Tiene una sinergia que es. La de destruir cartas de tu propio mazo. Vaciar mazo. Directamente. Y luego ya sí que tiene un poquito de sinergias de brujo zoo. ¿No? Algunos hechizitos controleros y tal. Vamos con las sinergias de descarte. Para empezar. Que quizá con esto se entiende mejor. Este por 3 de maná. 3-3. Con robo de vida. Y un grito de batalla. Que solo se activa. Si en tu mazo quedan como mucho 10 cartas. ¿Vale? Si como mucho te quedan 10 cartas en el deck. 6 puntos de daño a un esbirro. ¿Vale? Esos 6 puntos de daño tienen robo de vida. Así es que es brutalísimo en ese sentido. ¿Y cómo conseguimos llegar a esto de los 10 cartas o menos cuanto antes? Pues por ejemplo con esta carta. 1 de maná. Destruye las 3 primeras cartas de cada mazo. Muy bestia ¿no? Acelera el llegar a la fatiga a los dos mazos. Si tu mazo es más tempo con... Te da igual quemar ciertas cartas. Probablemente no tengas cartas demasiado importantes que te joda demasiado quemar. Y si el... Sobre todo si el rival tiene un mazo de combo. Un mazo que depende mucho de sinergizar muchas cartas concretas. Pues le va a putear muchísimo. Por ejemplo contra Demon Hunter o TK. Esto puede destruirle brutalmente. Y que tú llegues antes a fatiga no te importa. Porque tienes cartas que se benefician de llegar a fatiga. A ver. ¿Alguna más? Solo esto. Ah mira esta también. Esta la conozco. No sé. Creo que no la he visto. Oh. Interesante. Esta no la había visto yo. 6 de maná 6-6 provocar. Pero solo cuesta 1 de maná. Solo cuesta por 1 de maná. Si tu mazo también tiene 10 cartas o menos. Estas dos cartas se activan por lo mismo. Si también has llegado a 10 cartas o menos. Cuesta solo 1 de maná. Interesante. Y esta. Si tu mazo directamente está vacío. Te invoca un portal que invoca Diablillos. Recuerda muchísimo la misión de un Goro. Y es si tu mazo está vacío. Diablillos 3-2. Todos los turnos. Continuamente. Todos los turnos invoca un 3-2. Dos bichos 3-2. Entonces para pelear a fatiga en fases finales y tal. Pues tu vas generando valores de forma indefinida. Ese portal es indestructible. ¿Vale? Ocupa un espacio en la mesa. Pero es indestructible. Luego. Para digamos. Bueno esta es una carta controlera fuerte. 4 de maná. 5 puntos de daño a todos los esbirros. Destruye una carta de tu mazo por cada esbirro que muera. Por 4 de maná es un área muy bestia porque mete 5. Entonces va a matar. Probablemente va a matar a muchos esbirros. Si estás en el típico enfrentamiento contra una clase agresiva. Es toda la mesa ¿no? Dos bichos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que te llena el tablero? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Es verdad? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es mejor de lo que creía. Está espectacular ¿no? Está rotísimo. ¿What? Te llena toda la mesa. Vale. Entonces está roto. Está muy... Bueno, a ver roto. Me refiero que está muy fuerte ¿vale? Hostia, hostia, hostia. Que te llena toda la mesa. Imagino que el propio portal sí que ocupará un espacio ¿no? Como lo hacía el otro. Entonces sacas esto. Te saca el portal. Y te invocará en total 5 diablillos más. Pero si no acabas sin esbirros al final de tu turno. Te invoca 6 diablillos más ¿no? Brutal. Muy interesante. Muy bien. Hostia, es mucho mejor de lo que pensaba. Vale. Que por cierto. Esta carta también tiene sinergia para llegar antes a fatiga. Solo que esta carta es polivalente. Puedes llevarla en mazos. Porque en enfrentamientos agresivos. Te permite limpiar muy rápido. Y en enfrentamientos lentos puedes provocar no descartar ¿vale? 5 puntos de daño a todos los esbirros. Pero destruyes una carta de tu mazo por cada esbirro que muere. ¿Vale? Que aún así. Incluso en enfrentamientos a fatiga. Igualmente llegas antes a todo esto ¿vale? Llegas antes a estas 3. Así que está también bastante bien. Esta también es una buena carta en control en general. En mazos defensivos. Con muchos hechizos de las sombras. Y es que cada vez que lanzas un hechizo de las sombras. Que cueste como al menos un maná. Te da otra copia de tu mano que cuesta 0. Entonces básicamente es generar valor de la nada. Generar value. Por ejemplo juegas esta carta. Juegas este birro y esta carta. Te da una copia de esta carta por 0 de maná. A la mano. Muy tochillo ¿no? Y si tiras varios hechizos de las sombras. Pues te genera varias copias. ¿Al mazo? Ah, al mazo. ¿Verdad? Joder. Voy a tener que volver a la escuela a aprender a leer. Pues mira, esto puede ser interesante para contrarrestar fatiga ¿no? Una vez que has llegado a tu objetivo de que este llegue a activarse. Y vacíes tu mazo. Tiras después esta. Y te retrasas la fatiga. Muy interesante. Todas esas sinergias ¿no? Más cosicas. Luego. Lo que podríamos decir que es para brujos 2 ¿no? Para brujos con esbirros de coste bajo. Rellenar la mesa muy rápido. Matarte con esbirros de coste bajo y tal. Son las otras 3 ¿no? El hechizo de rango de brujo. Que es por 2 de maná. Un diablillo 3-2. A partir de tu 1-5 te invoca 2. 2 diablillos. Y a partir de tu 1-10 te invoca 3 diablillos. Me cuesta imaginarme esto en brujozo de todos modos ¿vale? O sea, yo creo que prefiero otras cosas. Pero bueno, yo que sé. Luego la caravana de brujo. Que me parece probablemente sea la mejor. 2 de maná, 1-3. Al comienzo de tu turno invoca un esbirro de coste 1 de tu mazo. Te acelera el deck. Te invoca un coste 1. Es verdad que el coste 1 es sin grito de batalla. Entonces con esbirros tipo carcelero de espíritus y escoba animada pierdes ese grito de batalla tan positivo. Pero con cartas como el diablillo en llamas te ahorra el grito de batalla. El avisario te da igual. Y en fin y a cabo es robo gratis ¿vale? Entonces te va a venir muy bien ¿vale? Renta muchísimo ¿de acuerdo? Para nada va a ser malo que te saque esto un carcelero o una escoba. ¿Sería mejor otras cosas? Sí. Pero que te saque esto ya es brutal. Y si vas sobreviviendo te vas sacando robo gratis directamente a la mesa. Muy bueno. Y ¿cuál era la otra? Esta también es rollito brujozo. Esta es polivalente ¿no? Parece un poquito rollito brujozo. Un poquito rollito control. Y es por 1 de mana. Destruyes un esbirro amistoso. Pero da 2 de área a todos los esbirros enemigos. Entonces por 1 de mana 2 de área a todos los esbirros enemigos es muy útil ¿vale? Pero tienes que destruir un esbirro amistoso. Normalmente los mazos que destruye esbirros amistosos con bastante facilidad son precisamente los brujozo. Porque tienen muchos esbirros de coste bajo con poco valor. 1-1, 1-2 o directamente 0-3 con último aliento. Tipo el huevo nerubiano que de hecho vuelve al set esencial. Entonces se lo activa con bastante más facilidad. En un brujo control quizá le cuesta más activar esto ¿no? Bueno así puede que sea viable porque el 2 de área es muy bueno ¿vale? Y otra carta que es estrictamente brujozo que es esta. 3 de mana 3-3. Grito de batalla y último aliento. Más 1-1 a un esbirro amistoso aleatorio. Cumple sin más. En total sería un 5-5 ¿no? Cumple. Quizá no es súper entusiasmante. Quizá prefiera otras cartas en brujozo pero la carta está bien. Así es que brujo. Brujo ahora mismo brujozo es muy bueno. Se juega mucho y va a seguir siendo meta casi seguro. Porque además pues recibe añadido. Esta carta, esta y puede que esta y puede que esta. Quizá se acaban añadiendo al deck. A simple vista no podría garantizar ninguna. Porque el core que ya existe es muy bueno. Toda esa sinergia de la mano de Gul'dan. Y todo eso es muy bueno. La escoba también es brutal. El mirada oscura si no me equivoco también sigue todavía. Así es que va a seguir siendo bastante jugable. Muy bueno todavía. Brujo controlero. Ahora mismo los brujos controleros no lo son demasiado bueno. Últimamente ha salido que es un brujo misión con Erron Wiggs. Que me parece un poco troll. Pero bueno. El brujo Galacron controlero con Tiquetus y tal. Que yo he jugado muchísimo en streaming y en vídeos. Que los que me siguen mucho sabréis de sobra que mazo hablo. No es un mazo tier 1. Pero no es un mazo a los más fuertes. Pero es jugable y tiene sus enfrentamientos muy buenos. Por ejemplo contra sacerdote y mazos muy controleros. Y puede dominar en muchos matchups. Entonces puede que eso siga siendo jugable. El kit de Galacron rota. Entonces claro. Necesitamos cartas que complementen bien. Todo este rollo de descartes puede que funcione. Pero es que al fin y al cabo. El tema de descartes. Tú piensas que esto a un decagro se la suda a unos niveles insospechados. Es decir el decagro dice. Me da igual te voy a matar mucho antes de que tú puedas activar esto. Entonces yo que sé tío. No lo sé honestamente. No lo sé. Me gustaría porque para quien no lo sepa ya lo digo. Brujo es mi clase favorita. Y además los arquetipos de brujos lentos. Arquetipos codiciosos con este tipo de cartas. Son mis mazos favoritos del juego. Por mucho además. Tiquetus en este mazo va bien. Sí. Tiquetus en un mazo así lento funciona bien. Yaraxus vuelve. En el set esencial lo reworkan a cartas de héroe. Ahora te da 5 de armadura. En lugar de limitarte a 15 de la vida. Eso puede ser muy importante. Estas cartas son muy interesantes. Pueden ser buenas herramientas. Pero bueno. Eso es lo típico de brujo control. Que en teoría funciona. Pero luego en la práctica ves que tiene un montón de cartas codiciosas. En early game no tienes nada para matar a los bichitos pequeños. Y te revientan la boca. Porque esto contra un brujo control. Si no tienes nada con lo que destruir un esbirro tuyo. Te da igual. ¿Sabes? Así que bueno. Tengo un hype moderado. Pero sobre todo lo de poder jugar yaraxus me encantaría. Y brujozo seguro que va a seguir siendo muy bueno. Feeling la legendaria te añade a la mano. Vale. Ya decía yo. Ya decía yo. El chat me está diciendo que está mal traducida. Que efectivamente te añade a tu mano. Ya decía yo. Es que a mí me suena muchísimo que cuando la vi por primera vez. En la versión en inglés. Te la añade a la mano la carta. Y efectivamente es así. Vale. Simplemente que aquí en español está mal traducido. Al igual que el a la muerte ese estaba mal traducido también. El a la muerte de esencial. Ya decía yo. Me resultaba rarísimo. Además que vaya al mazo realmente no es tan positivo. Mejor así. Mejor que vaya a la mano. Mucho mejor. Hay un vídeo que te la da por cero. Vale. Está confirmadísimo entonces. Y ya luego por último guerrero. Guerrero. Recordemos que capitana tirana rota. Muy importante. Rota capitana tirana. Rota la ira interna. Si mal no recuerdo. La ira de batalla. La de robar varias cartas por cada esbirro dañado. Súper importante eso. Rota la elite corcoron. También muy relevante eso. Le nerfean el veneno nitroso. Que no es carta de guerrero. Es carta de guerrero. Perdón. No es carta de pícaro. Es carta de guerrero y pícaro. Vale. Entonces es muy importante tener en cuenta todas esas cosas. ¿Qué sinergias le meten a guerrero? Pues un poquito a la clase. Que le meten más sinergias de frenesí. La nueva mecánica. Un poquito también de sinergia de embestir. Por así decirlo. Un poquito de sinergia de provocar. Si mal no lo recuerdo. Y carticas de control en general que están bien. ¿Vale? Pero digamos que lo principal es frenesí y ya varias cartas. En cuanto a frenesí. Bueno. Recordemos cómo funciona el frenesí. Frenesí se activa cuando el esbirro recibe daño y sobrevive. ¿Vale? En este caso este esbirro es por 4 de mana 2, 6. Grito de batalla. Y también como frenesí uno de área. A todo. ¿Vale? Tuyos también. A todos los demás esbirros. ¿Vale? Excepto este esbirro. Uno de... Un torbellino. Básicamente. Contra pícaro agro. Es muy bueno. Es que han metido un montón de mecánicas contra pícaro agro. No sé si lo habrán hecho a propósito o no. Pero bueno. También hay que tener en cuenta eso. Que si no hay capitana tirana. Y hay que tener en cuenta que guerreros se beneficia siempre mucho de áreas. Pues tiene sentido. Más cositas con frenesí. 5 de mana 4, 5 pirata. Además esto tiene en vestir. Frenesí tiene una sinergia muy buena con en vestir. Y es que claro. El esbirro en ese mismo turno. En el mismo turno que lo invocas. Puede pegar. Y al poder pegar. Puede activar el frenesí. Entonces. Entra. Consigue un trade value y sobrevive. Se activa el frenesí. Robas una carta. Y además es pirata. Tiene sinergia de piratas. Puede ser eso muy importante. ¿Vale? Interesante ¿no? Un kit interesante. Quizá un pelín caro. Pero bueno. Más sinergia de frenesí. Este. Por 1 de mana 1, 3. Con frenesí. Un punto de ataque por cada personaje dañado. Cuando este recibe daño. Y sobrevive. Cuando se activa su frenesí. Por cada uno de todos los personajes dañados. Tu héroe. El héroe enemigo. Tu esbirro. Los esbirros enemigos dañados. Un punto de ataque. Bueno. 1 de mana. Esta aunque no ponga frenesí. En cierto modo es como sinergia de frenesí. Porque se parece mucho. Esta es la mercenaria de guerrero. 3 de mana. 2, 3 en vestir. Y la habilidad recuerda mucho a frenesí. Porque es. Después de que el esbirro amistoso. Ataque y sobreviva. Que es la condición de frenesí. Después de que ataque y sobreviva. Le da más 1, más 1. Entonces. Podría ser un frenesí. Que se repite continuamente. Frenesí solo se activa una vez. Esto es frenesí. Pero repetidamente. Por eso no ponen frenesí aquí como tal. Que por cierto abre skin de rocara. Ya lo hemos visto. En el gameplay. Y luego la legendaria. Balrog con millosaurio. Con millosaurio. Sauro. 7 de mana. 5, 4. Grito de batalla. Resucita. A dos esbirros amistosos con frenesí. Y además. Les hace un puntito de daño. A todos los demás esbirros. Como este. ¿Vale? Con lo que. Los dos esbirros con frenesí. Y que acabas de resucitar. Activa su frenesí. Luego ya. Carticas interesantes. Probablemente la carta más interesante. De todas las que ha salido de guerrero. Y de las más interesantes. De todas las expansiones. Hay que tener en cuenta. Que a guerrero le han quitado motor de robo. ¿Vale? Y le han quitado el anclar. Que era una carta súper importante en guerrero. Pero meten esta carta. Que es poco común. Atención. 4 de mana. 3, 3. Después de que tu héroe ataque y mate a un esbirro. Roba una carta. Entonces te puede llegar a robar 3 cartas. Pero claro. Te obliga a que sea matando bichos del enemigo. Entonces claro. No es tan face como podría ser el anclar. ¿No? Aún así muy buena carta. Sin duda alguna. Además entra en curva perfecto con esta carta. 5 de mana. 4, 4. Provocar. Grito de batalla. Si tu héroe ha atacado ya este turno. Te invoca una copia de este. Tocillo. Por 5 de mana. 2, 4, 4. Con provocar. Encima de todo. Guerrero va a tener algo de sinergia. De bufar esbirros de tu mano. ¿Vale? Por ejemplo. Esta carta. Otorgo más 1, más 1. A un esbirro aleatorio. Con provocar de tu mano. El de antes. Sin duda alguna. Es lo más interesante. Y luego además crea una copia. O sea. Solo tienes como provocar este. Le da más 1, más 1. Lo pone a 5, 5. Y te da otra copia. Entonces tendrías dos copias. 5, 5. Que invoca otro 5, 5 cuando pegas. Y lo juegas a la mesa. Tocillo. Luego otra más de bufar. El hechizo de rango de guerrero. Que es más 1, más 1. A los bichos de tu mano. A partir de tu 1, 5. Más 2, más 2. Y a partir de tu 1, 10. Más 3, más 3. Más bufar a la mano. Y ya un área que simplemente es bueno. Un área, un área bueno. Que es el rencor. 4 de maná. 2 de daño a todos los esbirros. Tanto del enemigo como los tuyos. ¿Vale? Incluso podría ser indirectamente un activador de frenesí. Y te da 2 puntos de armadura por cada esbirro que mates con este hechizo. Tocillo, ¿eh? Además, esto puede tener sinergia con poder de hechizo muy buena. Hay varias cartas que ya veremos que dan bastante poder de hechizo. Que camorra. Camorra, si no recuerdo mal. Sigue en el set esencial, ¿eh? Y ganan un montonazo de armadura. Y ya luego vamos con la... Bueno, futuro del guerrero. Pues guerrero, todo lo que existe ahora mismo ya no se juega. Excepto hay un guerrero tempo. Verdad, ahora ya no se llama camorra. Se llama pelea. Creo que es como en latino también. Es verdad. Ya se me ha olvidado lo que iba a decir. Ah, sí. En cuanto a guerrero. Guerrero ahora mismo está el guerrero tempo. Con la capitana tirana y tal. Y con el Edith Corcoron. Esa versión probablemente ya no... Tal y como la conocemos, ¿no? Además, se va también la doma bomba. Se van muchísimas cartas, ¿vale? Está el ETC. El guerrero ETC. Que aunque siga la escoba, se va la mercenaria jurasangre. Otra carta súper importante en guerrero. Entonces, al irse mercenaria jurasangre. Guerrero ETC. Que yo sepa, no puede hacer combo o TK de nuevo. ¿Vale? Guerrero bombas también rota. Correcto. Y... Eso sí. Va a haber... Hay un nuevo parroquiano. De frenesí. Con lo que va a tener mucha sinergia con esto. Puede que guerrero parroquiano vuelva. Solo que va a ser unos parroquianos que no van a pegar a la cabeza, ¿vale? No van a tener que cargar como los parroquianos viejos. Pero aún así, los parroquianos viejos... Hubo una época en la que ya estaba nerfeada la que daba a cargar y se jugaba, ¿eh? Así es que perfectamente viable, ¿no? Además, son frenesí. Hemos dicho que hay varias sinergias de frenesí. Podría jugarse eso. Un guerrero con patrons. Luego, simplemente, esta carta va a sejugarse siempre. Muy probablemente se juegue en todos los mazos de guerrero. Es muy buena. Aunque vayas a la cara con ella, también es muy buena carta. Y... Buena carta en guerrero control y tal. Y luego había un guerrero que era... Rollo manageri. Con robotito. Bestia. Dragón. Tal y cual. Que podía funcionar con el demonio de letargo. Y cosas así. Entonces, puede que algo así... Domine. No sé. Aún así, simplemente por esta carta, le veo futuro a guerrero. Y ya vamos con las neutrales, para ver varias cosiques. ¿Están ordenadas por mana? No. Eso me molesta bastante. Pero bueno. Construcciones. Van a ver varios edificios. Varios esbirros que son construcciones. Que no pueden atacar. Y que activan efectos según lo que haga el oponente. Este es uno nuevo. Por dos de mana. Va a haber uno de dos de mana. Otro de tres. Otro de cuatro. Y una legendaria de siete. ¿Vale? Por dos de mana. Dos, cuatro. No puede atacar. Después de que tu oponente robe una carta. Esa carta le cuesta un cristal más. Esto es para putear, básicamente. Curioso. Luego tenemos el de tres de mana. Que como no está ordenado, pues... Me toca la moral. Aquí está. Tres de mana. Que para mí es el más interesante de todo. Tres de mana. Tres cinco. No puede atacar. Después de que tu oponente juegue un esbirro. Invoca a un dos, dos. Interesante. Y por último, cuatro de mana. Cuatro seis. No puede atacar. Cada vez que tu oponente lanza un esbirro. Otorga más uno, más uno. Perdón. Cada vez que tu oponente lanza un hechizo. Más uno, más uno, más uno a toda la mesa. Este es para mí el menos interesante. Vale. Con la magia de Twitch chat hemos ordenado esto. Y todos esos edificios tienen sinergia con Cargal. Que es siete de mana, cinco, cinco. Por cada edificio que hayas invocado, te invoca un nuevo cinco, cinco. Aquí vemos todos los tres edificios. Pues por cada edificio que hayas jugado en la partida, te invoca un cinco, cinco extra. Entonces te renta, ¿no? Un mazo que aproveche bien los edificios, lo va a rentar llevar esto, básicamente. Interesante. Vale. Vamos por orden entonces. Para elementales. Recordemos ese chamán elementales, ¿no? Que además tenía un elemental de chamán propio por tres de mana. Hay varios elementales también. Había uno, un neutral también de tres de mana. Tres, dos, que hacía dos daños si se había jugado un elemental en el turno anterior. Pues este, uno de mana, uno, dos elemental. Grito de batalla. El siguiente elemental que juegues cuesta uno menos. Para rampear elementales antes. Bien, cumple. Este tiene sinergia de poder de hechizos. Por ejemplo, con el hechizo que hemos visto antes de Guerrero. Que hacía dos daños. Y dos de armadura por cada esbirro que matas. Pues sería cuatro daños. Bueno, y claro, el beneficio de armadura es brutal. Porque te garantiza más matar esbirro. Por dos de mana, uno, tres. Grito de batalla. El próximo hechizo de este turno, más dos de daño con hechizos. Muy bueno. Tener cuidado siempre de jugar la moneda antes de jugar a este esbirro, ¿vale? Una bestia con frenesí. Dos de mana, dos, tres. Frenesí, tres puntos de daño al héroe enemigo. Este parece que es muy face, pero en realidad activar el frenesí cuesta, ¿no? Así es que no termino yo de ver. Un murloc neutral. Que es lo que hemos dicho. Que para chamán murlocs, por ejemplo, probablemente sea bueno. Si chamán murlocs se juega, llevará esto seguro. Dos de mana, uno, tres. Entonces, después de que invoques a un murloc, le otorga un punto de ataque y en vestir. Esto es básicamente la alfombra mágica esa que era tres de mana, uno, seis. Solo que, solo para murlocs. Solo para murlocs. Este es un murloc que activa a otros murlocs. Dos de mana, uno, tres. Cada vez que invoca a un murlocs, un punto de ataque y en vestir. Le da efecto inmediato a todos tus murlitos. Lo cual es brutal. O sea, esto es maravilloso. Otro murloc por aquí. Y dos de mana, tres, dos. Grito de batalla. Si ya tienes otro murloc en la mano, más uno, más uno. Ok. Por dos de mana, un cuatro, tres. Sin más, cumple. Bueno. Luego, otra bestia. Dos de mana, dos, cuatro. Grito de batalla. Tres puntos de daño a tu héroe. A no ser que sea un mazo súper agresivo que se beneficie de que sea bestia, tipo cazador. No lo termino de ver. No lo sé. Yo creo que no se va a ver juego de esa carta. Otra bestia interesante. Que esto, por ejemplo, en un druida, un druida provocar, con hechizos de naturaleza y tal, probablemente lo lleve. Dos de mana, dos, dos. Bestia. Provocar. Grito de batalla. Dos puntos de salud. Si al menos tienes un hechizo de naturaleza en la mano. Ok. Por dos de mana, dos, cuatro. Está ok. Peón. Dos de mana, dos, tres. Frenesí. Un hechizo aleatorio de tu clase a tu mano. Este no me gusta nada. El reparto de estadística más lo que cuesta activar el frenesí. No me convence. Pirata. Corsaria de trinquete. Tres de mana, cuatro, tres. Un punto de ataque a tu arma. Pues sin más para mazos agresivos de armas. Un piratita. Es decir, un bicho que es bueno por tempo, que además te bufa el arma. Cumple. Está bien. Una neutral para secretos. Tres de mana, cuatro, tres. Después de que se revele un secreto amistoso, obtiene más dos, más dos. ¿Qué significa esto? Que este pirro tiene que estar en mesa. El enemigo debe activarte a ti el secreto. Y cuando... Bueno, amistoso sí. El enemigo tiene que revelarte el secreto. Que este siga vivo en mesa. Y entonces ya gana el más dos, más dos. ¿Vale? A ver, está bien. O sea, para mazos agresivos de secretos está bien. Sin más. Este es un buen esbirro con provocar. Y último aliento. Por ejemplo, el último aliento de Demon Hunter podría llevarlo. Tres de mana, dos, cuatro. Provocar y último aliento. Cuatro puntos de salud a tu héroe. Una carta súper buena antiagro, ¿no? Si lo comparamos con el defensor de Cartuth, que era... Tres de sanación, pero con renacer y tres de ataque. Por tres de mana, muy bueno. Esta carta que solo se puede desbloquear con el pase de taberna. Lo desbloquearemos pronto. Tres de mana, uno, tres. Con veneno. Grito de batalla. Descubres un hechizo. Iniciado Fuente del Sol. Tres de mana, tres, cuatro. Y Frenesí obtiene escudo divino. Recordemos, Frenesí. Tiene que recibir daño y sobrevivir. Pues este hace un trade, sobrevive, escudo divino. Manric, que lo regalan a todos gratis y solo puede salir del pase de taberna. No salen sobras. Tres de mana, tres, cuatro. Y te mete en el mazo esto, básicamente. Un tres días que te pega la cara en cuanto le robas esa carta. Curioso. No sé en qué mazo se jugará, la verdad. No tengo ni idea. Esta carta es para countear mazos de secreto, pero no jode los secretos del rival. Simplemente te beneficias tú también. Tres de mana, tres, cuatro. Copia todos los secretos del oponente y los pone en juego. No hay counter directo, es decir, no hay una carta que literalmente destruya los secretos del oponente. Eso es interesantísimo. Porquera. Tres de mana, tres, dos. Grito de batalla. Invoca un puerco, dos, uno, con embestir. ¡Qué gracioso! ¡Ay, qué gracioso el cerdico! ¡Qué mono! No sé, esta carta, no sé, no la veo yo. Es mucho mazo. Tres de mana, dos, cuatro. Tus seis cartas con último aliento cuestan un cristal menos. No creo que se juegue tampoco. Esto ya lo hemos visto. Kazakus, el nuevo Kazakus. Vuelve Kazakus por Navidad. Solo se activa si en tu mazo no tienes más cartas de coste cuatro. Cuatro de mana, tres, tres. Genera un golem. Recuerda mucho al Kazakus anterior. Primero eliges el golem que sea con uno, cinco o diez de mana. Y mismas estadísticas. Y luego le das dos efectos. Los efectos son entre robar dos cartas, robar cartas, embestir, escudo divino, provocar, cosas así, ¿vale? Samuro. Que Samuro lo regalan dorado gratis. Perdón, diamante. No gratis, porque en realidad te lo tienes que pagar. Regalan en diamante si compras el pase de taberna. Importante disclaimer, si pensáis comprar el pase de taberna, reclamadlo primero para que no os pueda salir en los sobres, ¿vale? De hecho, la gente que tiene el culo inquieto y quiere abrir los sobres en el evento de prelanzamiento antes de que salga la expansión, yo no recomiendo hacerlo, básicamente porque es mejor esperarse, te lo pillas del pase de taberna y ya, pa'lante. Lo regalan pagando, correcto. Bueno, lo regalan pagando. Es que se regalar pagando, esa contradicción no me gusta. Bueno, en fin, 4 de maná, 1-6 con embestir y frenesí, sinergias de frenesí, por ejemplo en guerrero frenesí podría ser interesante. Inflige un daño equivalente al ataque de este esbirro. Si los buffas el ataque antes de activar el frenesí, pues más fácil, ¿no? Que el área sea más cheto. Inflige un punto de ataque, inflige daño de ataque equivalente al ataque de este esbirro a todos los desbirros enemigos. Lo sacas, le chetas el ataque, lo chetas, por ejemplo, a total de 4, haces que reciba daño porque tiene embestir y hace un 4 en área a los desbirros enemigos. Interesante. 4 de maná, 5-5 pirata. Grito de batalla, descubre una carta del mazo de tu oponente y tu oponente también la roba. Esto es interesante porque es generación de evalúe y esbirros que le sobran estadísticas. Esto tiene más estadísticas de la que debería de tener una carta de coste 4. Un coste 4 debería ser un 4-5 o un 5-4. Esto es 5-5. ¿Qué pasa? Que además el grito de batalla no es estrictamente negativo. Ves las cartas de los mazos del oponente y los dos robáis una copia. Robarás la copia que veas tú que o más bien te interesa tener en la mano o más bien sabes que te va a putear menos que el oponente la robe, ¿no? Curiosa y pirata, ¿eh? Puede que tenga sinergia de piratite. Esbirro de 4 de maná. Maleante herido, 5-10. Provocar, grito de batalla. Tiene provocar y además grito de batalla se hace 6 daños, ¿no? El nuevo maestro del acero herido. Solo que con provocar, si lo conseguimos sacar del mazo a la mesa directamente sin que se active el grito de batalla, pues entra entretito, ¿no? Entra entero. Curioso. Para sacerdote, para sanarlo. Por ejemplo, esto tiene muy buena sinergia con todas estas cartas de sacerdote, el elemental de sacerdote que sana todos los esbirros. 8 y cosi casi, ¿no? El parroquiano, nuevo parroquiano, lo que había dicho. Parroquiano que puede que en guerreros frenesí se juegue perfectamente, ¿eh? Con todos esos efectos de torbellino que hemos visto. 4 de maná, 3-3. Frenesí invoca otro parroquiano. Entonces, este esbirro, cuando sobrevive al daño, le hacen un efecto, por ejemplo, uno de daño, te invoca otro. Invoca otro que es 3-3 entero, ¿vale? Vuelves a hacer otro torbellino. Este 3-2 pasa a 3-1, invoca otra copia. El otro pasa a 3-2, invoca otra copia. Tienes 4 parroquianos con 2 torbellinos. Entonces, interesante. Y cuesta 4, ¿eh? Que los otros parroquianos costaba 5. Ojo, ¿eh? No es para nada inviable que los parroquianos sean viables. Rabiosa lanza negra. 4 de maná, 5-7. Si el otro era 5-5 y se pasaba de stats, este 5-7 se pasa muchísimo de stats. ¿Cómo que no es así? Invoca otro. Está full de vida el otro que invoca. Ah, es verdad, no funciona así, es verdad. Sí, 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 solo se activa una vez el frenesí. Tenéis razón, tenéis razón. Me caga encima con los parroquianos viejos. Solo se activa una vez. Ah, entonces a lo mejor no es para tanto. Bueno, pero sigue siendo bueno, ¿no? Por 4. Solo una copia, vale. Entonces, cada vez que... Claro, la nueva copia... La nueva copia sí tiene frenesí, pero este no. Vale, 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 vale. Es verdad, es verdad, es verdad. Tenéis razón. Parroquianos más doble escoba, más ETC. Este... Quizá, no lo sé. Esta, último aliento, 5 puntos de daño a tu héroe. Esta, por ejemplo, puede tener sinergia con el cazador de demonios, último aliento. Pero igualmente este último aliento es muy negativo. Y aún así, recuerdo, porque esto es muy típico de la gente, si una carta... Para valorar una carta, si le ponen el condicionamiento de silencio, no influye. Es decir, hay mucha gente que dice, ¿Esta carta es buena? Porque si le silencio es buena. O, ¿Esta carta es mala? Porque si le silencio es mala. Eso es un razonamiento totalmente falso. La carta es buena por sí sola. ¿Esta carta sin silenciarla es mala? Sí. Si la silencia es buena, sigue siendo mala. ¿Tirion es una... Si lo silencio es malo, sí. ¿Tirion es bueno? Sí. Entonces sigue siendo bueno, ¿vale? No caigáis en la tentación pleb. Entonces, bueno, ya veremos. Quizá ese abuso de stats rente en algún mazo muy agresivo de todos modos. Yo qué sé. Si en un mazo agro puede que rente igualmente. El tener muchísimos stats. Recordemos antiguamente que si jugaba por 5 de maná 8-8 y cosas así. Esto puede ser algo parecido. Si pones un condicionamiento delante. Y además ese condicionamiento es un silencio. Mal razonamiento. Ángel de resurrección. 4 de maná 3-6. Por cada hechizo de sagrado que lances. Más 2 puntos de salud a un esbirro amistoso aleatorio. Ok. Para pala tratados puede abusar mucho, por ejemplo. Acólito filo ardiente. Un buen esbirro de último aliento. No sé si... Creo que sí que el Demon Hunter tenía sinergia con estos últimos alientos. 5 de maná 1-1. Lo que quieres es que se active el último aliento. Que te invoca a un 5-8 con provocar. Claro. Quieres que se active sí o sí el último aliento. Si no, es malo. Para mazos de último aliento, obviamente. Este ya lo hemos visto. 5 de maná 5-6. Frenesí. Ataca a un enemigo aleatorio. Puede ir a la cara también. 5 de maná 3-7. Provocar. Y como Frenesí es... Como el Frenesí recordemos que es cuando sobrevive al daño... Se activa. Pues el daño que recibe y al que sobrevive... Se transforma en armadura para tu héroe. ¿Vale? Frenesí. Obtienes cantidad de armadura equivalente al daño recibido. Está ok. Muy defensivo sin duda alguna. Bolgin. Ya lo conocemos. Herrera de los baldíos. Más bufar a la mesa. 5 de maná 3-5. Frenesí. Más 2-2 a los esbirros. Ah no. Es bufar mesa. No mano. Más 2-2 a todos los esbirros. A los demás esbirros. Neh. Valiente Taurajo. 6 de maná 4-8. Frenesí. Destruye un esbirro enemigo aleatorio. Esta para mí es carta de arena 100%. O sea, en arena esto es un monstruo y han construido muy caro. Esta la hemos visto ya. Protector primordial. Invocadora maliciosa 2.0. 8 de maná 6-6. Roba tu hechizo de mayor coste. Esto con mazos con hechizos de coste 8-10. Entra increíble. Y te invoca un esbirro de ese coste. Invoca un esbirro aleatorio del mismo coste del hechizo que acabas de robar. Muy bestia. Y ya con esto terminamos. Así es que bueno. Muy interesante. Me gusta muchísimo el tema de la expansión. Aparte hay que tener muy en cuenta que ya lo vimos en su momento. Todo el tema del set esencial. Todas las cartas de set básico y clásico rotan a salvaje. What? ¡Hala! El nuevo jabalí colmipetreo, señores. El jabalí colmipetreo rota a salvaje y meten una bestia con embestir en su lugar. Esta es, le falta embestir y el nombre. Y el murloc nuevo, a ver si lo vemos. Este, este es el murloc nuevo. Dos de maná, tres uno con embestir. Interesante. Claro, estas cartas son decididas a última hora porque en principio iban a cambiar las otras. Pero al final las van a mandar a salvaje y van a crear cartas totalmente nuevas. Todas estas cartas son totalmente nuevas. Bueno, nuevas, a ver. Son cartas algunas de salvaje, otras vuelven. Por ejemplo, estas dos son totalmente nuevas, tal. Entonces, todos los nuevos dragones aspectos. Entonces, va a ser el mayor cambio de Hearthstone en muchísimo tiempo. Va a cambiar muchísimo. Así es que, muy interesante. Muy tochillo. Con muchísimo hype. Muchas ganas de ver todo. Pregunta tipiquísima de la gente. Feeling a buen momento para volver al juego. Es un videojuego. En los juegos hay que jugarlos para divertirse. ¿Crees que te vas a divertir tú jugando al juego? ¿Crees que te lo vas a pasar bien? Pues dale, dale duro. Yo te animo muchísimo en este canal. De hecho, voy a empezar a hacer vídeos de reintroducción para la gente. Para la gente que quiera retomar el juego para que vuelva a hacerlo. Y todo eso. Así es que, vamos. Lo recomiendo un montón. Si estáis pensando en hacer compras, obviamente depende de vuestra economía. Cuando me pregunta la gente, ¿renta la precompra? Socio, no sé si a ti te cuesta mucho gastarte 50 euros o 80 euros. Vale, no tengo ni puta idea. A priori, para la mayoría de la gente de nuestra edad, bueno, de mi edad, ¿no? De 30 ya no, pero la mayoría de la gente en torno a 20 y poco años es más bien carete. Entonces, pues depende. Por lo general, ¿te suele gustar Hearthstone? ¿Piensas jugar mucho? Dale duro. O sea, píllatela sin duda alguna. Lo vas a aprovechar seguro. Por ejemplo, si piensas que te vas a arrepentir mucho, que dices, buah, es que madre mía, es que me blizzard me roba, es que desbalanceo de meta, es que qué injusto, el agro. Si piensas así, entonces ya no te lo recomiendo mucho porque te vas a quemar del juego, que es lo que creo yo que pecan muchas veces la gente. Espera, ¿cuántos años tienes feeling? Tengo 30, tío. Y sobre todo, lo que recomiendo más encarecidamente es que os pilléis el pase de taberna, ¿vale? El pase de temporada, el mapita, cuando se haga la expansión, solo se puede comprar el día 30, ¿vale? El día 30 os compráis el pase de taberna, empezáis a farmear mucha más experiencia, más rápido, pilláis todas las recompensas más rápido, farmeáis más oro al fin y al cabo, mucho más oro, mucho más rápido que los de free to play, pilláis un montón de skins, os pilláis el samuro gratuito, pilláis moneda gratuito, bueno, samuro gratuito, os pilláis el samuro en diamante, una moneda propia, el pase de taberna es lo que más recomiendo sobre todo, que creo que cuesta alrededor de 20 pavos, si no me recuerdo más, ¿vale? Así es que eso. Pero sobre todo el criterio es, vaya a jugar, vaya a aprovecharlo, ya está, o sea, no tiene más. Eso es lo más importante. Incluso una persona que solo juega de Battlegrounds, yo le recomendaría que se lo pillase, porque ganan mucha más experiencia, mucho más oro. Y para lo que te cuesta, eh... ganar tanto oro te puede rentar bien, y si en un futuro quieres volver al Hearthstone, todo ese oro te va a venir muy bien, ¿vale? De hecho, habrá miniset, a partir de ahora va a haber miniset en todas las expansiones, van a haber un miniset con 30 cartas más, creo que será, que costará probablemente también por 2.000 oros, como el último, y tendréis oro de sobra para comprarlo con el pase de taberna seguro, ¿vale? Así es que nada. Y si el Samur os me sale en las doradas del pack, ya lo he dicho antes varias veces, si pensáis comprar el pase de taberna, lo que tenéis que hacer es, antes de abrir ningún sobre, el día 30, vais a la tienda, os compráis el pase de taberna, vais al pase de taberna, al mapa de recompensas, y reclamáis vuestro Samuro diamante. Y ya, abrís sobre tranquilamente, que no os puede salir ese muro. ¿Qué ridías reiniciar en el pase? El día 30, cuando se haga la expansión, se acabará el pase de la Feria de la Lucura Negra, y te darán, podrás pillar el nuevo pase, básicamente. Habla de las legendarias del Megapack. O sea, simplemente que por las precompras dan legendarias, pero bueno, eso ya en la tienda lo podéis ver. Así es que, nada, espero que os haya gustado la review, de la expansión, y nos vemos pronto, gente.